...el partido más, estando a conocer los resultados que obtuvieron en las contadas elecciones el 6 de junio. Vamos a escuchar. Un partido local busca soluciones a las necesidades de los ciudadanos. Un partido local que nos va a hacer para el centro. Un partido local que camina, casa por casa, conoce a sus ciudadanos. Un partido que participa y participa en todos. Un partido que es imprimiendo. Eso es lo que tratamos de hacer como partido. Por eso hemos invitado y hemos invitado a todos los ciudadanos a participar. Y por eso en este mes ha sido difícil. Lograr esta unión y este encuentro hasta de muchos años no es una cosa fácil, sino es una tenacidad que ya ha dotado a la maestra Cecilia de irnos, de construirnos y de tener en un fin todos nosotros. Tenemos la convicción que los fallecidos políticos deben de ser autocríticos de su trabajo. Ya los hechos durante todos estos años. Repuntarse. Perdieron su línea. No incluyeron a la ciudadanía, no incluyeron a sus militares. Por tal motivo, nosotros cumplimos como Movimiento Auténtico Social un partido político, una figura que ya estaba dentro del Estado, pero que se había perdido. Nosotros trabajaremos con los partidos nacionales siempre y cuando vayan a nuestro principio. Y con nuestro trabajo que hemos hecho entre todos nosotros. Hicimos una evaluación de todo el trabajo que hemos hecho después de las elecciones. las cosas buenas, las cosas malas y todo lo que falta de hacer para los siguientes días. Por eso, le cedo la palabra a nuestro presidente municipal, Carlos Conte Reyes, para que lees los avances de todo nuestro trabajo de movimiento. Ah, le voy a dar la palabra a nuestro diputado, que es nuestro primer diputado que tuvimos en las primeras elecciones, José Luis Guillén. Llegando a la conferencia de prensa, candidato electo a Getzláfaro Cárdenas, Orlando de los Bellos Tumos. Buenos días a todos, soy José Luis Guillén, soy el primer diputado del Partido Movimiento Autónomo Social. Soy el primer diputado en la historia de Quintana Roo, emanado de un partido local y eso es un orgullo para mí. Quiero comentarles que hemos tenido un avance significativo y tangible en esta elección, en el 2021. En el 2019 logro la primera posición del Partido Movimiento Autónomo Social y en el 2021 en este momento tenemos 10 posiciones. Tenemos un diputado local. Tenemos un presidente municipal de Lázaro Cárdenas. Tenemos un cinto municipal de Lázaro Cárdenas. Tenemos a tres regidores de Lázaro Cárdenas. Y tenemos regidores en Pocaupe Blanco, en Puerto Morelos, en Colón y en Cozumel. Eso nos da una suma de 10 posiciones políticas en el Estado. Ya no somos uno, somos diez y vamos por más en la siguiente elección. Para mí es un orgullo estar y agradecer a este Partido Ciudadano creado por la maestra Cecilia Lería, la líder moral en la cabeza de todo este proyecto. Ha sido influyente, ha sido moral y eso hay que reconocerlo. Somos un partido en crecimiento. Somos un partido que no se destine. No estamos estáticos. Hemos logrado una alianza importante. Estamos impulsando los temas de agenda que sienta que tenemos en los partidos. y para nosotros es muy importante dar a conocer estos logros que hemos obtenido por el tiempo. Agradezco la presencia de todos ustedes. Agradezco la invitación general del partido. Y le deseo el uso de la palabra al presidente electo de Lázaro Cárdenas, don Emil Bello. En este momento va a hacer uso de la voz el candidato electo de Lázaro Cárdenas. Fernando Emil Bello. A ver quién dice. A la orden del presidente municipal electo de Lázaro Cárdenas. A través de esta gran puerta, que es el movimiento auténtico social, fuimos en una alianza triunfadora en la que nos tocó encabezar y en la que tuvimos la gran oportunidad una vez más, de la mano de la maestra Cecilia Moría, avanzar y caminar cada uno de los rincones de mi municipio. En donde tuvimos, o más bien volvimos a chocar puños con la gente de Lázaro Cárdenas. Y vamos ya a darle una forma, una estructura, una recomposición a nuestra sociedad nacional. Es a través de este partido político local que trabaja, reiteradamente la palabra local, desde lo local, vamos avanzando y vamos a ir trabajando paso a paso cada uno de los rubros que nuestro municipio demanda, requiere y pide agrícolas. Desde esta oportunidad, pues, me tomo la libertad, a través de estos medios, de invitar a más personalidades que traen ahí el empuje, que de una u otra manera no se han visto, no han tenido la gran oportunidad de ser parte y de sentirse parte de un proyecto, pues, de importancia, un proyecto local que trabaja para nosotros mismos como ciudadanos. Los orígenes de este movimiento los hemos llevado desde hace ya más de diez años. Ya hemos estado trabajando de manera puntual en diferentes trincheras, pero al final del día buscamos que nuestra sociedad cada día vaya más hacia arriba, vaya levantando más el vuelo. Vienen generaciones empujando muy fuerte y el Partido Movimiento Télico Social tiene el andamiaje necesario para poder cubrir todas esas necesidades básicas y ser el día de mañana un referente importante en nuestro estado. Somos ya, como bien dice el diputado, un partido que tiene autoridades ganadas a pulso y que seguramente en las elecciones venideras tendremos una mayor participación y seguramente tendremos muchas caras nuevas. Muchísimas gracias y estamos a la orden. No sé cuál sea la mecánica que consigue. La maestra, Carlos Conde. Gracias. 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 ¡Listo! Pues nuevamente muchas gracias. Muy buenos días, mi nombre es Carlos Jómez, soy el presidente del Comité Directivo Municipal del MAS en Benito Juárez. Agradezco tu presencia. Como bien dice el presidente de las benditas redes sociales que nos están acompañando el día de hoy, ya hizo referencia a mi compañera Marta Rodríguez, que es la presidenta de la Secretaría del Partido, a la historia de nuestro partido, que fue a partir del 2018 ya surge como registro. En 2019 ya estuvimos en elecciones. Ya tuvo intervención también nuestro diputado José Luis Guillén, que fue el primer logro de nuestro partido. También nuestro presidente electo de Lázaro Cárdenas, el licenciado de Mirbellos, es otro más de nuestros logros. Ya se hizo mención también que tenemos en el Estado 10 posiciones políticas en los diferentes municipios. Y queremos principalmente, es uno de los objetivos de esta reunión, externar estos logros, ese avance que hemos tenido en nuestro corto tiempo de vida compartido, tres años. Es un logro que ni siquiera tienen muchos otros partidos nacionales. Si recuerdan, en esa elección pasada, fue una elección donde participaron 12 partidos políticos, tres de reciente creación, más un independiente también. Y estamos posicionados dentro de las primeras cuatro o cinco fuerzas a nivel estatal. Es un avance significativo, es un muy buen avance. Y vamos a continuar en esa inestia, vamos a continuar avanzando. ¿Por qué? Porque vienen elecciones en el 2022. Aún estamos en pláticas, aún estamos en diálogo para ver cómo iríamos en esas elecciones. Ese trabajo le corresponde, lógicamente, a nuestra presidenta de la Comisión Permanente, la maestra Isla Loría. Y, sin embargo, nosotros tenemos que seguir acompañando, lógicamente, al partido a seguir trabajando. Y, como se dijo en una rueda de prensa, en un evento, el MAS, el MAS de Quintana Roo, el MAS, llegó para quedarse. Muchas gracias. Quiero también agradecerles, desde luego, su presencia para nosotros, para nuestro partido, para todos los militantes. Es una gran oportunidad, no solo que estén aquí, que constantemente sean el medio y el conducto para vincularnos con la sociedad para quienes trabajamos. MAS va a contender y va a ser aliado de una sola causa. Construir un buen gobierno, cual es la responsabilidad de todos los partidos y que se han olvidado de ello. La responsabilidad de los partidos también es a quien postulan para llegar al poder. Este Estado es un Estado muy rico, es un Estado complejo en su gobernanza por la dinámica que ha tenido. Y ello obliga a que construyamos una democracia en este cambio al que todos participamos, pero que todos lo tenemos que construir. Una transformación es un espacio, es un cambio, es un logro también, pero ¿cuál transformación? La que queremos todas y todos. Por eso MAS, como partido local, le está apostando a este modelo de inclusión y pluralidad y de fortalecimiento y acompañamiento a partidos federales en los que han centralizado el poder y muchas veces, o la mayoría mejor dicho, alejándose de la realidad local. Por eso el modelo de partido local es el modelo que fortalece el exceso de centralización que ha tenido nuestro sistema político y a eso le estamos apostando, le estamos apostando a que todo el capital humano alioso, mucho por cierto, tenga la oportunidad de tener un espacio político y construir el Quintana Roo que queremos. Y que las imposiciones sean del pueblo, no de una élite de poder de cualquier partido. Ha habido demasiadas imposiciones improvisadas que lastiman el desarrollo de un pueblo tan importante y determinante como es este Estado de Quintana Roo. Todas y todos los quintanarruenses le vamos a apostar a una competencia que haga el ejemplo. El ejemplo es el diputado y es EMIR. Son perfiles valiosos, más que una marca hay que apostarle a las causas que los líderes genuinos y legítimos en Arbolano. Y hay muchos en nuestro Estado que fueron relegados en un sistema que concluyó y en un cambio y una coyuntura en la que todos tenemos obligación de construirlo y derecho. A eso le apuesta la agenda del partido en esta contienda. Estamos preparándonos para ello. Hicimos una autoevaluación y estamos ante ustedes para agradecerles lo que han hecho, lo que seguramente seguirán haciendo. Y para decirles que vamos con todo a competir, a aliarnos con la causa principal de los quintanarruenses. Un buen gobierno. ¿Por qué partidos políticos hasta ahora se han reunido justamente para aliarse en las próximas elecciones? Por lo regular trabajamos con todos. Esa es la ventaja que tiene un partido local, una flexibilidad en la toma de decisiones desde lo local. ¿Pero les prenderán la alianza con Modena, con el Partido Verde, con el PT? ¿O ya experimentarán con el otro exerente? Efectivamente, hicimos nosotros una coalición, una coalición que juntos hacemos historia. Así se llamó la coalición. La coalición ya terminó. Mantenemos un vínculo estrecho con los partidos con los que fuimos. Llámese Partido del Trabajo, Partido Verde y también Morena, desde luego. Y desde esta pluralidad, inclusión y la propia identidad del diario de nosotros, vamos a seguir construyendo seguramente de la mano de muchas y muchos. Y desde luego de alguna de las plataformas políticas como las que ya participamos. Pero concluyó y estamos a la víspera de que se avance un proceso y tenemos acercamientos con todo. Pero lo que más queremos es que las y los mejores líderes lleguen al poder. ¿Maestra, qué número de militantes? Muy bien, amigos de Cancunchal y Contrapuntos Noticias, es la conferencia presa del Partido Auténtico Social. Tando a conocer los pormenores de lo que fue la campaña 2021 y lo que le esperan en 2022 haciendo alianzas con los partidos de hecho, se han sentado en la mesa para platicar con ellos. Dos de sus estandartes son el diputado José Luis Guillén y el candidato electo de Lázaro Cárdenas, Orlando Emil Bellosti. Los amigos de Cancún Channel nos mantendremos informados. Hasta la próxima.